Hermano Carlos, acabamos una media hora de hacer tu deliberación y tal cosa ahí. Cuenta, tú dijiste que tenía días que no se salía. ¿Qué pasó? Estaba afuera aquí en la calle ahora. ¿Qué pasó? Hermano, ustedes lo están viendo con sus propios ojos. Es el primer día que salgo afuera de mi casa para agarrar sol y aire, porque ya me siento bien, me siento con fuerza. ¿Cuántos días tienes así? El día desde el lunes de la mañana. ¿Tres, cuatro días más o menos ahí? Sí. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Buenas tardes. Sí. Ok, porque cuando tú te parabas, incluso te pulsabas la cabeza, te daba que un mareo. No, se daba mucho mareo, no podía tener un equilibrio de mi cuerpo. Nada. ¿Y cómo estás ahora? Ahora eres Augusto y nada. De la morra, querido. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Ya me río, hermano, con ganas. Porque a mí me gusta reírme. O viste con Carlos, sí. Es que tengo que estar viendo que a este hombre le había dado derrame. Derrame, cerrame, derrame. Sí. Y llegamos a la tarde ahí para irnos a sacar a ese demonio. Salen a ese demonio y muchos demonios se fueron más. Gracias a Dios. ¿Me siento bien, hermano? ¿Me vas a recuperar? ¿Me listo, pa? ¿Vamos? Ok, gracias a Dios. Gracias. ¿Qué tal la esposa? Aquí estoy, hermano. Sí, aquí está mi esposa. Acá está todo. Ok, hermano, gracias a Dios.